Buenos días para nuestros amigos de Latinoamérica, vamos a dar comienzo a la quinta sesión de nuestro congreso digital, ya estamos en la recta final de este congreso digital, ya se nos queda esta y otra sesión, esperamos que os hayan sido interesantes las anteriores y las que nos quedan, hoy vamos a hablar de innovación, lo cual es muy importante para nuestros ecosistemas, no sabíamos quiénes somos en la actualidad, quería comentaros que como siempre al final de la jornada tendréis una encuesta de satisfacción que para nosotros es muy interesante para poder recoger vuestras opiniones y ir mejorando, y también anunciaros que en la última sesión, la del próximo 23 de junio, vamos a dedicar un espacio en la entrega de los premios a la mejor exponencia de cada sesión. Vale, entonces los moderadores de cada sesión serán los encargados de informar y como decíamos otras veces en otros congresos hemos dado el premio a la mejor ponencia de desalación, el premio a la mejor ponencia de reutilización, aquí como hemos dividido el congreso en seis sesiones, pues vamos a tener un ganador o premiado por sesión, ¿vale? Y como recordaréis, si no lo recordáis, esto no ha sido elegido por nosotros ni por un comité técnico, sino por la audiencia que ha votado las ponencias que más les ha gustado de forma online, como esperamos que hagáis vosotros hoy, también cuando acabe la sesión técnica y se os pase el formulario de votación. María Carmen, ¿quieres comentar algo? Dar la bienvenida a todos a esta quinta jornada de nuestro congreso digital, que ya van cinco jornadas, es la penúltima y que esperamos que tenga la misma aceptación o más que las cuatro anteriores. Yo creo que lo importante viene a continuación, con lo cual está bienvenida, cuanto más breve mejor. Si te parece, Domingo, vamos a enumerar a los patrocinadores y agradecer su presencia en este congreso durante estas seis horas. Pues sí, los cuales no sería posible este congreso, igual que vosotros que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Bueno, pues en primer lugar, nuestro agradecimiento a los patrocinadores solo del congreso, que son GS y NIMA, Acción a Agua, Acualia y Dupont. Como colaboradores del congreso, tenemos todos estos colaboradores que estáis viendo aquí durante todas estas jornadas, que ya casi no lo sabemos de memoria, que son Adiquímica, American Water, Arzú, Bélgicas, Coven, Elecnor... Muy bien, y por supuesto también las gracias a las entidades colaboradoras, nuestra asociación, hermana latinoamericana de desalación y reducción a la ADIR, la Asociación Internacional de Desalación, la AIDA, el ICEX, España Exportación e Inversiones, por su gran colaboración en esta asociación, y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CETI, también por colaboración y también por financiar los proyectos de innovación que son la base de esta jornada. Y por último, queremos agradecer también a todos los media partners, que son los que nos están ayudando permanentemente a dar difusión a estas jornadas, que son Futuro Enviro, la revista PQ, Aguas Residuales, Retema, Aquapress, el Blog del Agua, Ingeniería Municipal y Tendoacua. Y por supuesto a todas las personas involucradas en la organización desde el primer congreso digital, y como siempre quiero dar las gracias especiales a Alun Nogales y Lago Bellido, que están ahí, entre bambalinas, controlando... ¡Gracias!